Bueno mi gente, como están? DinaVlog503 les saluda mi gente chula, preciosa, en este hermoso momento que Diosito nos ha regalado. Quiero decirle que aquí estamos porque Mauri nos va a hacer un rico, fresco de... De frutas. De frutas. Sí, no se puede decir ensalada de frutas porque aquí nos hace falta, nos hace falta muchas cosas. La piña, las manzanas, nos hace falta varias, entonces vamos a aprovechar con lo que tenemos, vamos a trabajar con lo que tenemos. ¿Verdad Margarita? Como asistente tu y el mío que sos. Tu y el mío que sos. Solo tenemos mango y mamey. Vaya. ¿Ya has probado el mamey? No. Ese volado fe, ese voladito fe, yo es mamey y Margarita. Margarita, vas a probar solo así. Y me decís que se siente rico. Sabe a mango. ¿Está bueno? Sí. Llevale a tu hermana. Vaya. Entonces, por aquí, por el otro, llévale que pegue una mordida. No le gusta. No le gusta. No le gusta. Ni llegó la Margarita. De un solo le dijo. Está probado. De un solo le dijo. No, nunca lo he probado. Es que ni a mí no me gusta el volado. Vaya, Ingrid, vos por aquí, ¿qué nos estás haciendo? Sacándole lo de adentro al... ¿A Rayán? A la Rayán. ¿Y qué nos vas a hacer? Un fresco de Rayán. Ah, ¿y vos te gusta el fresco de Rayán o nunca lo has probado? No. ¿Nunca lo has probado? Nunca lo he probado y no sé si me va a gustar. Como nunca lo has probado, Ingrid, vas a saber qué es lo bueno de lo mero bueno. Esto es bueno. Ah, y le vamos a decir a la Madeline que nos traiga una pelotilla de hielo. Ah, cabal. ¿Por qué? Ah. Dos. Vaya. Ahorita voy a mandar un mensaje. Entonces, la Ingrid está... Vaya. Vaya, entonces la Ingrid está haciendo así, miren, fresquito de Rayán, va a ser ella, ahí está los ingredientes. No lo licuó. Y aquí, ¿crees que tu receta es fácil o es complicado? Ah, no, es fácil. Porque vuelve a hacer eso, partilo en mitad y luego... No lo adentro, luego lo licuado. Ajá. Y qué bonito también por el lado, yo lo veré, de hecho, más shambón. Pero lo sabía, da, 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 paciencia. Ajá. Yo por eso, miren, si no me miran aquí participando en este volado es porque a mí no me digan de picar porque yo hago una gran chambonada, no me gusta. Hace un montón de chambonadas, no le gusta. Y miren, este es el picadito, don Madre. Lo que pasa es que tiene que ser la silla. Pero cuando lo lave, va, ¿tiene que lavarlo? Sí. Va, porque aquí lleva pedazos de palo. No. Eso, que eso come, miren, como que ha cerrado, va. Usted está adquirísima y freina. Ah, vaya. Usted está adquirísima y te quiere. El chef pepín está tomando mi asistente. ¿Verdad que sabe bien? A mí no me gusta, Margarita. En el fresco tal vez sí, pero así en la comida no me gusta. Dice que esta es una fruta exótica. Pero se da todo el año, ¿no? No creo. Ha de ser por esta temporada. Ya en verano no se da. Como usted puede ver, como usted puede ver. Entonces quiere decir que a Mauri, si lo quiere contratar para que le haga un fresco de ensalada de fruta, está hablando con el mero bueno aquí. Mauri es bueno para hablar. Lo único que aquí está haciendo un fresco de ensalada de fruta, lo pobre. Solo con dos ingredientes, con mango y con... Sí, aprovechando lo que hay de la temporada. De la temporada de... De invierno, no, de cosecha. De cosecha. Ah, vaya, de invierno, no, de cosecha. Les quiero decir que sí estamos haciéndolo con materiales precisos. ¿Y esto por qué tiene dos semillas? Es que son semillas chachas. Ah. Vaya, entonces, don Mauri, usted nos está preparando un suculento y... Ay, y por lo visto lleva aquí... Eso no lo sabía que llevaba. Este volado huele bien rico, fíjate. ¿El palmilla? No, esto, esto. Ah, huele rico. ¿Quiere probar? Uy, me va a arrancar un dedo. Sí, déme a probar. Mire, Dina. A ver, ¿qué le voy a decir yo? Ah, está como ácido. Ah. Está rarito. Es que a mí no me gusta. Más maduro usted, más dulce. No. Este le faltaba un poco. Pero como un poco de un loco, así lo va a dejar. Vaya, entonces... Aquí vamos la otra, la otra... Vamos a hacer un rico y suculento fresco. Yo creo que muy raspado lo llevaba, Ingrid. Muy raspado. Así suelta. Sí. Yo siento que no que le deberías dejar carnitas a cáscara, pero bueno, ¿cómo es? No, mire, a ver. ¿Él solo suelta? Sí. Míralo. Ahí te vas a volar los... Uy. No, es que aún no es en sanio maduro. Ah, vaya, vaya. Mire, pues solo va a dar... Dice Mauri que nos va a quedar muy espesa. Oh, ay, suelta, babo. Este, la margarita es la que anda recogiendo las cositas estas. Vaya, margarita. Allá hay, allá hay bastante allá, margarita, donde la Ingrid. Vaya, porque... ¿Qué huele? La de lo que está haciendo Mauri. Ah, huele. Huele rico como que fuera loción. Ajá. Pero ya a la hora de comer... Es ataloso. Ajá. Huele raro, Mauri, esto. Pues yo decirle, Ingrid, me siento... ¿Usted quiere otro cumbo para hacer un fresco más grande, Mauri? No, con este. Ya pidió usted. Ya pidió esto de este. Sí, es que quiero que hagamos cabalitos para el gasto. O sea, que no, no... Es que sabe qué le quiero decir. Ay, que no tengo mucho azúcar. No tiene. No. Ay, Dios mío, poderoso. Ay, iba a mandar un mensaje. Yo voy a comprar. Ay, pero voy a mandar un mensaje mejor ahorita. ¿Cómo puedo comprar azúcar? A Bay, ahorita manda un mensaje. Permítame. Ajá, rapidito. Esta misión que le ha dado a la muchachona está buena. No, no, no estoy me corriendo. Sí, la Mirela, Mirela, Mire. Vaya. Entonces ya vos venís con esto ya al licuar. Vaya. Todas las aguas no hay primero. Todas las aguas, sí. Ese es el Arrayán, gente. El voladito que se llama Arrayán. Ajá. Ajá. Así que ahora vamos a... Este fresco Arrayán, Adimisi, me encanta, ve. No, hombre. A ti, ve. Dale, Ingrid. Ahí. Tienes que concuerdar con el chorute ahí, pero dale. Aquí. Que prenda. Y le vas a hacer aquí. Vamos a ver. Bien, bien rebolado o no, Mauricio. Bien licuado o no? Bien licuado o medio? Bien, 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 bien. Ah, va, va. Ah. ¿Ya estuvo? Púchica. Margarita. No, hasta que el pare. No, claro. Mira que Margarita es el tipo de trabajadores que... Que se pegan al... Así como le digo, el trabajo así no hace. Yo tengo miedo a los trabajadores, ¿sabes por qué? Porque... Le ganan, le ganan. No, lo pueden correr a uno porque andan muy rápido. Ajá, ajá. Exacto, Mauricio. Andan muy rápidas. Ajá. Es un asistente bien un diez, Mauricio. Sí. Entonces, por lo que le decía. Ah, y aquí lleva, ve, ya lleva. Los migorios. Yo necesito el azúcar, señora. Ah, vaya. Ya lo vamos a mandar a comprar entonces en Don Mauricio. Calme, ve. Aquí ya estuvo, Ingrid. El pichel donde va a echar tu fresco. Es cierto que dijo Don Mauricio. Iba a estar aquí. Ah, no, no, nada. Acá tiene un peso. Pero es que Chirlo no sirve. Sube la mitad y pruebe. Así, no lo tiene todo y un solo. Ah, vaya, vaya. Entonces echa la mitad, Ingrid. Ajá. A levantarlo, abrilo. Te lo ayudo yo. Ay, mi pesca. Porque después tiene que ver como un garrón. De eso no hay ni un cuarto ni un galón. ¿Cuál? Que es la garrilla. ¿Es el cachumbo? Sí. ¿Entonces lo hacemos en otro? ¿Puede ir con un cuarto de ese un lado? Sí. Es que yo quiero que me sobre, Don Mauricio. ¿Para hacer topillo? Para hacer otra más de charambuja. ¿Puede dónde le va a sobrar? Vaya, para que no emplee. La ventaja es que no se muele la semilla, pa. No, hay que dar. Ajá. Mauri, así le echo agua. ¿Te probaste? Tienes la mano. Le echo agua. Todo lleno. Muy perro. Delicioso. Falta que sea hielo. Falta que sea azúcar. ¿Y bien? No hay. ¿Y así lo dejo o más? Le quito. Sí. Lo quito. Por lo agua necesita. Bien espeso lo dejo como que para... Vaya, entonces aquí la cosa es que yo voy a guardar este otro para hacer topollillo. ¿Lo guardo? Sí. Ah, vale. Me va a quedar bien sabroso, pero siento que está muy espeso. Muy espeso, quiero más agua. Por eso a ese le voy a poner agua. Ajá, espeso. Me voy a ir calculando porque por lo menos ese es para un galón de fresco. Y ese no es un galón de fresco de pichero. Un pichero es como un cuarto de un galón. Se lo dice aquí el chefe. Y en este la van a repartir. Churum, churum. Churum, churum. Y entonces lo voy a hacer en este para que Mauri no entere. En este don. Ah. En este. Yes, madame. Churum, churum. Churum, churum. Todo el mundo, entonces le cuento que nosotros no podemos hacer en los ventos. Así que el azúcar, es que miren, les voy a contar la verdad. Yo nunca sé cargar más suficiente azúcar. Yo compro azúcar para las visitas, para darles cafecito. Ajá. Pero yo para mí, para mí, para mí gasto, no, yo gasto azúcar si hago arroz en leche. Pero si le echa o leche condensada, yo lejos lo hago, pero yo no, no estoy gastona de azúcar. Sí. No quiero mantener azúcar bastante. Entonces, no sé qué más. Ajá. Ajá. Entonces, vamos a proceder a ponerlo por aquí, lo voy a poner por acá y lo vamos a hacer aquí y le vamos a comprar el hielo que dijimos. Sí. Mauri, ¿y esto lo congelo o lo dejo así en la red de abajo? Eso lo puedes dejar abajo y lo puedes congelar. No, pero no. Yo lo voy a congelar. ¿Ah? Está bien, va a quedar rico, sabroso. Sí, entonces te lo voy a poner a congelar por si esto, porque hago el topollillo, pero mira, eso es lo que hago. Pero decirle, Lina, que ese fresco lleva azúcar y más agua. No, por eso, ni modo que lo voy a hacer así. Pero le echo más aquí o así. No, eso está bueno ya, pero no lo llenes, vaya acá hablando. Sí, vaya. ¿Vaya, entonces? Es que eso es como para un galón. Ah, vale, para un galón. Ya aquí tenemos el hombre experto en un galón. Vale, entonces, aquí está Mauri, cuando mirale el picadito allí. ¿Qué estamos haciendo? Mauri está pidiendo un fresco de ensalada de frutos y la Ingrid haciendo un fresco de arrayar. Ahorita vamos a terminar con el fresco, a ver cómo nos sabe congelito y con todo. Bye, Chay, nos vamos a ver en el siguiente video probando los frescos. Chao, Lín. Chao, Lín.